Nuevo Sol, TV Yanín Vázquez Quintana, Secretaria General de Mercado Centenario de Locatarios, Semifijos y Ambulantes Nos puede comentar acerca de la situación que se están suscitando ciertos comentarios en personas del municipio referente a que ya se debe de haber realizado la convocatoria para el nuevo dirigente de Mercado Centenario ¿En qué términos estamos o cómo va a quedar esto? Sí, efectivamente mi cargo terminaba el día 6 de septiembre pero como tú has visto seguimos trabajando, estamos realizando el drenaje del pasaje escalante que tenía más de 40 años que no se hacía entonces por lo tanto los mismos compañeros locatarios fueron los que me pidieron de favor que no me retirara porque como yo había iniciado lo del drenaje hasta que no se terminara por lo tanto convocamos una asamblea, la asamblea decidió que me quedara hasta que se termine la obra y ya después veremos qué va a pasar En este sentido, la cuestión de los mismos locatarios dentro del Mercado Centenario desde tu punto de vista, ¿cómo crees que tomen esta situación? ¿Y cómo han tomado tu trabajo dentro del mismo? Pues como todo, tú sabes que hay gente que acepta las cosas, hay gente que es negativa pero hay más gente positiva que negativa entonces por lo tanto siempre va a haber habladurías pero pues te vuelvo a repetir, lo están viendo, se ve el trabajo y pues la gente me ha apoyado y pues por eso sigo aquí si no ya desde cuando ya me hubiera ido En referencia a esta situación, ¿cabría la posibilidad de una reelección dentro del Mercado Centenario para seguir representando a la unión de locatarios y de esta manera poder seguir trabajando en beneficio de los mismos? Bueno, eso ya dependerá de los mismos compañeros el día que hagamos la asamblea Si los compañeros deciden y están de acuerdo en la reelección pues adelante con mucho gusto y si no, pues hay que darle chance a otras nuevas generaciones para que ahora sí, pues hagan mejoras en el mercado Nos damos cuenta que se está trabajando en el drenaje ¿Qué tanto va avanzada esta obra? ¿Y cuándo se pretende terminar? ¿Y el apoyo con el presidente municipal? Como van, nos comentabas hace unos días que hay ciertas situaciones que vas a tratar con él en estos días Sí, pues como tú puedes ver llevamos muy avanzado que dimos un mes de plazo para terminar esta obra y pues ya casi llevamos la mitad Lo que estamos en pláticas con el señor presidente referente a que queremos que nos ponga el piso nosotros tenemos la loseta y nada más queremos que nos apoye con la mano de obra Entonces, estamos en pláticas, como tú sabes ¿Algo más que dices agregar? No, pues es todo Que nos vengan a visitar al Mercado Centenario